¡Vamos a venir! Este es el vallecito de la luna y nosotros vamos a ir por una de esas... ...una de esas duras, ¿no? ¡Ay, qué chico! Es la que está... Tiene como una huellita, es como de aquí a... ...a 400 metros y después tenemos que ir por donde está esa huella. Me tengo que bajar por ahí mamá. ¿Por dónde? Hay como una huella hecha. ¿Hay una huella? Sí. Por todo el borde del cerro. Y ahí van a llegar al sendero. Y ahí bajan y siguen el camino de la sal. Sí. Uy, este es de verdad. ¿Queremos campaña? Sí, mamá. Lo que hiciste ayer, mamá, es mucho peor.